¿Qué es el cultivo celular? Vamos a realizar un cultivo celular. Para ello necesitaremos el mechero, una placa de Petri, que en este caso usaremos un medio de agar y un medio de agar sangre, un bastoncito para obtener la muestra y un raspado de mucosa oral. En nuestra mucosa existen numerosos tipos bacterianos que en un medio de cultivo idóneo, con los nutrientes necesarios y a una temperatura de aproximadamente 36 grados centígrados, crecerán y se dividirán formando colonias bacterianas en la placa. Para cultivar células necesitaremos unas condiciones óptimas de asepsia, es decir, un ambiente libre de microorganismos. Para ello trabajaremos siempre alrededor de la llama del mechero, ya que ahí no habrá ningún tipo de bacteria. Tomaremos la muestra de la mucosa oral e inmediatamente cultivaremos las células en la placa de Petri, que debe estar entreabierta al lado de la llama. Frotaremos con el bastoncito por toda la placa, de tal manera que puedan quedar células aisladas para que formen colonias. Una vez terminada la siembra, cerraremos la placa con parafilm. Despegamos el parafilm y lo vamos estirando alrededor de la placa de cultivo. De este modo, esta placa quedará totalmente sellada. Una vez selladas las placas, las llevaremos a la estufa y las dejaremos allí cultivando a una temperatura aproximadamente de 36 grados centígrados. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video